Bien pues seguimos nuestro recorrido aquí visitando a las escuelas secundarias técnicas que han asistido a la escuela técnica 38 y en este caso tenemos a un ejemplo de la escuela secundaria técnica número 23 pero yo voy a ceder el micrófono pues para que nos explique acerca de su proyecto nos acompaña la alumna y su profesor así es que te voy a pedir si estás amable tu nombre y tu grupo Mi nombre es Yamilet Guadalupe Linares Atriano y vengo del segundo año Grupo A presentando el proyecto de segundos producción industrial Ok, platícanos de qué se trata tu proyecto Aquí tenemos por ejemplo una lampicera que es una lámpara que también tiene la multifuncionalidad de ser una lapicera la cual podemos guardar nuestros colores Esta lampicera está hecha con materiales reutilizados lo cual en su elaboración no se gastó absolutamente nada porque por ejemplo como verán aquí su cable es de un cargador que por ejemplo muchas veces ya no utilizamos en nuestra casa nuestros celulares que son viejos que los tiramos los cargadores pues se quedan aventados entonces le volvimos a dar un uso haciéndolo su cable aquí por ejemplo tenemos el cartón de una leche, los portaglobos, envases del ala y un led que por ejemplo sabemos hoy en día que el led es el foco ahorrador Esta lampicera pues alumbra perfectamente bien en la noche con el led para cuando uno esté trabajando pueda agarrar un color, un lapicero con la disponibilidad de la luz Estas lampiceras se quieren hacer en serie y en masa en una producción industrial lo que es que se quiera que se haga rápido, fácil y en mucho porque hoy en día la sociedad necesita que se abasten las necesidades y por ejemplo estas se van a hacer 120 ejemplares para los alumnos que egresan de tercer año como un recuerdo de la técnica Bueno, pero nos dimos cuenta que al producir estas lampiceras lo más difícil y lo más inseguro de hacer era la construcción del circuito eléctrico y la soldadura de led Entonces que fue lo que hicimos para resolver este problema fue construir esta estación, se llama estación WELL que igual significa soldar, estación para soldar Por ejemplo aquí te puedes tener la seguridad de que no te vas a quemar con el cautín que puedes trabajar ajustamente, ergonómicamente, fácilmente y antropométricamente con las medidas necesarias de trabajo ni tan alto ni tan bajo para que el cuerpo esté excelentemente bien Aquí tenemos mucha seguridad y mucha facilidad en el uso del cautín al soldar Por ejemplo aquí no se necesita de que dos compañeros estén agarrando el led y así no se perdería la producción de estas lampiceras Por ejemplo aquí también lo que utilizamos fue un foco led que también es un foco ahorrador y ilumina perfectamente bien para cuando se quiere trabajar de noche o no se tiene tanta luz en el trabajo Participo en un evento denominado Exposciencias En este evento participamos en una fase regional en el estado con un proyecto también de sustentabilidad y tuvimos la oportunidad de pasar a una fase nacional en el estado de Sinaloa De ahí obtuvimos una acreditación a un evento internacional, a Kenia pero desafortunadamente no hubo recursos para poder asistir a ese evento Sin embargo la idea es seguir trabajando dentro de la escuela para poder seguir generando proyectos que puedan difundir el trabajo del estado de Tlaxcala Perfecto profesor, pues felicidades y renovar la energía para poder seguir trabajando en proyectos como bien mencionaba y sobre todo para en un futuro no muy lejano ojalá se logre, si no este, algún otro proyecto que esté increíble Bueno pues nosotros seguimos aquí con más y más proyectos con los chicos de Escuelas Secundarias Técnicas y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! Escuelas Secundarias Técnicas Por la superación de México, México, México ¡Gracias por ver!